Hola, señores presentes, permítanme hacer un alto en la presentación de la señora Flora Morina. Aquí yo, acompañada de los miembros de la junta directiva, otros miembros de la junta directiva están cumpliendo sus respectivas funciones, pero nosotros, el día de hoy, hemos preparado, señora Flora Morina, venga por aquí. Este presente. Señora Flora Morina, nuestro Puntí es patrimonio cultural de la nación. Por ese motivo, el Centro Unión Social Huancapi, aquí por favor. Otorga el presente reconocimiento a la señora Flora Morina, por su aporte en la difusión del Puntí Fajardino, Patrimonio Cultural de la Nación. Lima, veinticinco de febrero del veinte veinticuatro. La junta directiva del Centro Unión Social Huancapi. Fuerte aplauso para Flora Morina. ¡Aplausos, señores! Regálenme los aplausos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me embarga de emoción. No sé, me siento alegre al verle a ustedes, mis paisanos, mis paisanas, más que nada a la junta, por este gran reconocimiento. En verdad, yo paro en nuestra tierra, estoy difundiendo a lo que puedo nuestra música, y gracias a Dios, se está expandiendo a nivel internacional. Es una emoción recibir este honor al comité, y yo lloro de repente de emoción. No, no me lo esperaba. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. No tengo más palabras de emoción, nada, y les cantaré con mucho sentimiento. Gracias, lloro de emoción. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, difundiendo nuestro Puntín, Patrimonio Cultural de la Nación, el Centro Unión Social Huancapi. De esta manera, abre sus puertas. Nosotros debemos reconocer a nuestros valores. Más adelante, Inés Huamaní, Nelly Huamaní, ya se le reconoció a Guayaichu como el papá de nuestro Puntín. Y yo creo que así tendremos que ir reconociendo a los portadores de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestro Puntín Fajardino, Patrimonio Cultural de la Nación. Un aplauso fuerte para Flora Molina. Regálenme los aplausos. Arriba, 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 ya escucho. Muchísimas gracias por los aplausos, el reconocimiento a Flora Molina. Señoras y señores, seguimos complaciendo con más canciones, pero todos ustedes, que sigan disfrutando, que sigan gozando. La foto de la recuerdo por ahí. A ver, a nuestra Flora Molina, muchísimas gracias. Gracias, Polina. A los que escuchanos. ¿Dónde está el presente? A la gente hermosa. Seguimos con nuestro Puntín Fajardino, señores. Chicos. Chicos, chicos, también acá adelante, por favor, muchachos. Si no es los músicos, ¿cómo no, Florita? Claro, ¿qué sería mi vida sin los músicos? ¿Qué sería sin los músicos? Lloraría. Muchas gracias. Ahora sí, Florita, el escenario es todo tuyo. Ahora sí. Muchas gracias. Arriba las mujeres. Yo veo que las mujeres se están tomando más que los varones, ¿sí o no?